¿Tú conoces con él? Sí. Claro, lo conocí de joven, igual como tú. No estoy grabando, pues yo conozco al doctor Bispo, conozco a los hijos. Claro, yo lo conozco, era médico, veterinario. ¿Era veterinario? Era médico, pero, mira, él tenía dos especialidades. Ya. Médicos atendían a la gente, porque los médicos veterinarios, no es cierto, este, para los animales, ¿cierto? Sí. Y la otra especialidad atendía a la tía de los J. Ah, sí. Y se fue, se ganaba dos sueltos. Ah, mierda. Y salía al campo, mierda, tenisquía de gaucho. Y salía a vacunar a los perros, ya los perros se le mandan la vacuna en la paleta. Pero vacuna, no pastillas. Ay, lo conocía de los viejos, su hijo tiene que reconocerlo. Yo conozco a los viejos, uno se llama Matías y el otro, este, el abogado, el doctor Bispo. Claro. Y de ahí tiene una hija también que es cribana. Este tiempo yo no lo conocí, los hijos tienen. Son cinco hijos, parece. Claro. ¿Y usted tenía un programa en la Radio Nacional de Revolución? Mire. Claro. ¿Lavando la segura? Justamente. Y ese hombre, ese hombre era muy inteligente. Mire. Y claro, era el hombre, era un hombre joven. No conocí yo de tiempo, ¿sabes cuántos años? Tenía 17 años. Claro, que yo de 16 años. Muy bien. En Argentina. Pero nadie lo que es, a Juan, yo no comprendí. Yo estaba un joven. ¿Qué tiene que ver, Juan? Me dio permiso a mis padres. Claro. Pero esos años, hijo, ¿sabes cómo era la...? ¿Y el doctor en qué instancia trabajaba o iba a los campos? No, trabajaba en el frigorífico. Ah. Así como la canta un frigorífico. Pero ahí se les vainaba harto animales, los cabros. Se les vainaba, para que sepas, dos días, mañana, cuatro días, diario. Sí, trabajaba un montón de gente. Pero... Trabajamos con todo el perro de torres, mi vecino. No. 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 Trabajamos con todo el perro de torres, mi vecino.